En este video haré lo posible por tratar de explicarte todas las órdenes de compra y venta en Binance o básicamente casi cualquier plataforma de trading, sea de stocks o de cripto. Las órdenes de market o mercado, limit, stop limit y OCO o one cancels the other. En el video pondré diferentes time steps en el caso de que ya conozcas algunas y quieres ir directamente por ejemplo a OCO y puedas saltar directamente allí para que la puedas entender. Trataré de explicarte tanto para el caso de compra o venta para que puedas tener la visión completa porque quizás puede ser un poquito confuso. Espero ayudarte. Ok, vamos a los fundamentos de cómo comprar y vender en Binance. Está la limit order, market order y stop limit. Te voy a explicar esos tres de la forma más completa posible que pueda. Primero que nada, la más sencilla, market. Market es comprar al precio actual. Entonces, por ejemplo, el precio actual de la moneda Dash versus USDT es 424. Si yo le digo comprar, yo tengo en este momento disponible 26 dólares. Si yo le digo comprar 10 dólares, ok. Él me va a comprar 10 dólares al precio del mercado, ok. Le doy al botón, los compra, lo que haya. Supongamos que tengo, vamos a darle, comprar. Compramos, pam, y ya tengo aquí mi cantidad de Dash, ok. Ahora, a la hora de vender, lo mismo. Yo le puedo decir vender todos mis Dash, le doy al botón y se va a comprar al precio que esté. Sea 424, 25 el precio que esté. Eso es en una market order. Se ejecuta el precio actual. Ahora, vamos a otro caso. Vamos a la limit order. En el caso de la limit order, puede ser limit order para comprar o para vender, ok. En el caso de compra, cuando tú vas a comprar algo, tú siempre lo quieres comprar lo más barato, ¿no? Es así como funciona. Entonces, cuando le das un limit order, el precio que tú vas a colocar de límite, lo normal, es que lo pongas inferior al precio actual. El precio actual es 424. Entonces, tú puedes ponerle que quieres comprar a 420. Y le dice que quieres comprar, no sé, ponemos 11 dólares, ok. Comprar Dash. Dash, confirmamos, se me abre una compra, una orden de compra para comprar Dash a 420, ok. El precio actual es 423. Esto solo se va a ejecutar si el precio de Dash baja a 420, que es el precio que yo le estoy diciendo. Normalmente, ¿cuándo compras? Tú quieres comprar más bajo. Ahora, supongamos que cancelamos la orden. Y yo le pongo un precio límite de 430, ok. Y le digo que quiero comprar 11 dólares. Si le doy al botón Buy Dash, en este momento, me va a hacer la compra inmediatamente. Me va a hacer una market order. ¿Por qué? Porque en el momento actual, el precio es menor al máximo precio que estoy dispuesto a pagar. Entonces, te dice, ah, pero tú estás dispuesto a pagar 430. Y está 424. ¡Bum! Te ejecuta la orden directamente. No lo voy a hacer porque no es necesario. Pero bueno, vamos a hacerlo, pues. Vamos a hacerlo. 430, le doy. ¡Pah! Se ejecutó la orden. ¡Listo! Ya hubo una compra. ¿Por qué? Porque yo le puse un precio máximo a pagar, inclusive mayor al precio actual. Y se ejecutó al precio que estaba en aquel momento, 423. Ahora, vamos para la venta. Vamos a hacer lo mismo. En este momento, entonces, tenemos 0,04 Dash. ¿Ok? En este momento tenemos 0,04 Dash. Que cuando vamos a vender, queremos hacer lo contrario, que cuando vamos a vender, queremos hacer lo contrario. Vender a un precio mayor al actualmente. O sea, queremos ganar, ¿no? Entonces, cuando le colocamos el precio, deberíamos ponerle un precio mayor al actual. Decimos, por ejemplo, yo quiero vender a 430, que era el de antes. Y quiero vender todos mis USDT. Le digo vender Dash, le doy confirmar y se me va a crear una limit order de que cuando el precio que está en 420 llegue a 430, se venda. ¿Ok? Entonces, esto no se va a ejecutar hasta que ocurra eso. Ahora, si hago como antes. Si pongo que quiero, estoy dispuesto a vender a un precio menor al actual. Si le digo, yo estoy dispuesto a vender hasta 420. Y le digo vender todo. Lo que va a suceder es que se me va a ejecutar la orden. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a vender a un precio menor al actual. Entonces, te dice, ah, bueno, si tú te has dispuesto a vender a 420 y el precio es 422, dale, te conviene. Te lo vende de una vez. Se convierte en una market order. Entonces, así es como funciona en el limit order. A la hora de comprar en el limit order, conviene colocar un precio menor al actual. Y a la hora de vender en el limit order, conviene colocar un precio mayor. Ahora, vamos a otro caso. Vamos al stop limit. El stop limit te da un poquito de más libertad en juzgar con los precios. ¿Qué es la característica del stop limit? Que tiene esta función que se llama stop, que es como un trigger o como un activador. ¿Ok? Vamos al caso de compra. El precio actual es 423 para Dash. ¿Ok? Ahora, yo le digo a él que cuando el precio llegue a 420, se ejecute una limit order. Es decir, este stop en realidad es un activador, es un trigger. ¿Ok? Que solo va a hacer que la limit order de abajo se ejecute cuando el precio baje a este valor. ¿Ok? En el caso de 420. Si lo pongo por abajo o si yo pongo como limit 430, este activador solo va a hacer que la limit order se active cuando el precio de 423 suba a 430. Es decir, tú puedes poner el stop tanto para arriba como para abajo a tu conveniencia. ¿Ok? ¿Por qué te conviene poner el 420? ¿Por qué tanto arriba para abajo? Porque quizás tú creas que esta moneda va a subir. ¿Ok? Pero en este momento es probable que baje un poco. Y tú le dices, bueno, no, yo no quiero comprar ahora porque yo creo que va a bajar. Entonces tú le puedes decir, yo quiero poner un stop order en 430. Ya que si en el caso de que la moneda explota, al menos la compre en ese momento y yo entre en la explosión. Mientras si sigue bajando, no hace la compra. ¿Ok? Entonces esto podría ser un ejemplo de orden. Entonces ponemos stop a 430. Yo le digo, cuando yo pongo un stop a 430, yo le digo también al precio que yo quiero comprar. Ahora, yo, si el stop está a 430, quiere decir que yo estoy dispuesto a comprar a mayor precio del actual stop. Yo solo quiero comprar cuando suba. Entonces yo puedo decirle en ese momento que quieres comprar a un máximo de 431. ¿Ok? Y le das a todos tus dash y le das buy dash. Aquí te dice, si el precio sube por 430, se activa la orden del límite de comprar a un máximo de 431. Yo podría hacer lo contrario. Yo podría decirle que si el precio baja a 420, me ejecute una orden de compra a un precio máximo de 421. Entonces le digo comprar todo y me dice lo mismo. Si el precio cae a 420, entonces se ejecuta una orden de compra donde yo estoy dispuesto a pagar hasta 421. ¿Ok? Es así como funciona una stop limit o un trigger. Tú limitas o haces que la función se ejecute cuando ocurra el trigger. ¿Ok? Que es el stop. El stop lo puedes poner arriba o abajo. Entonces no te preocupes de que se pone arriba o abajo. No. Tú simplemente cuando vas a hacer tu compra o tu venta, analizas qué es lo que te conviene. Lo mismo a la hora de la venta. Supongamos que en este momento tenemos estos 0.04 Dash. ¿Ok? Y lo más normal es que tú quieras vender cuando el precio... O quieres evitar una pérdida. ¿Ok? Lo normal es que tú quieras evitar una pérdida. Entonces tú le vas a poner un trigger de que si por ejemplo el precio llega a 300... A 400, digamoslo así. Si por algún motivo el precio se tumba a 400... Me vas a vender a un mínimo de 398. Y le dices aquí esto. Entonces si el precio cae a 400... Yo puedo vender y estoy dispuesto a vender hasta 398. ¿Ok? Es así como funciona un stop limit order. ¿Ok? Tanto para comprar como para vender. Como te dije anteriormente, podría colocar un stop a la venta en el caso contrario. Digamos que por ejemplo, tenemos nuestro Dash y yo quiero vender cuando el precio suba a 480. Pero solo si lo toca. Entonces yo puedo poner un activador a 480 de vender todos mis Dash. Y estoy dispuesto a venderlo hasta en 478. ¿Ok? Si, bueno, si el precio sube hasta 480 le decimos. Entonces si el precio sube a 480, se ejecuta una orden de venta donde yo estoy dispuesto a vender hasta en 478. ¿Ok? Le puedo poner esto. Y esta orden solo se va a ejecutar si el precio llega a 480. Si el precio nunca toca a los 480, esta orden nunca se ejecuta. ¿Ok? Entonces esto es el stop limit. El stop limit es un activador. ¿Ok? El stop es un activador que va a hacer que una orden limit se ejecuta. ¿Ok? Vamos a ver lo que es una orden OCO o One Cancels the Order. ¿Ok? OCO. ¿Qué debes saber para este tipo de órdenes? Para este tipo de órdenes debes saber lo que es una limit order y debes saber, por otro lado, lo que es una stop limit. ¿Ok? Debes haberlo entendido anteriormente. Ahora, para ello, bueno, vamos en Binance, vamos a esta pestañita, vamos a OCO y nos aparecen las opciones. Ahora, ¿cómo es la OCO? La OCO es lo siguiente. Supongamos que quieres comprar, que tienes un token, ¿ok? Que vamos a suponer en este caso que tenemos 0.04 Dash, que los queremos vender. Y el precio actual es 422. Yo este token no lo quiero tener por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, digamos que si el token baja de precio y llegara a 420, yo quiero venderlo. Pero si el token sube a 480, porque yo entré en este caso y quiero ganar, se venda cuando llegue a 480. Es decir, yo coloco un límite por debajo y un límite por arriba. Esto es lo que es One Cancels the Order. Puedes colocar un límite por abajo o un límite para arriba, en el caso de la venta. Pero también lo puedes hacer para el caso de la compra. Supongamos que quieres comprar algo, tú puedes comprarlo cuando baje de un precio o cuando suba de un precio. Tú puedes hacer lo mismo. Vamos a primero hacerlo con el caso de la venta porque es más sencillo de entender. En este caso, por ejemplo, tenemos 0.04 Dash. ¿Ok? El precio actual de Dash es 423. Digamos que entramos en esta, compramos este token, lo compramos recientemente, porque creemos que va a subir muchísimo. Sin embargo, si por algún motivo el token bajara, tú quieres salir de él, ¿por qué no quieres estar mucho en él? Tú simplemente quieres hacer el trade, entrar y salir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un Stop. ¿Ok? Un Stop Limit. Que es el precio actual es 422. Pero si llega a 420, si llegara a bajar a 420, me pones una orden de venta. Entonces, si llegara a bajar el precio a 420, ¿ok? Tú me vas a vender hasta un mínimo de 419. Ahora, este orden solo se va a activar si el precio baja de 420. ¿Ok? Por el otro lado, tú puedes ponerle un precio de venta al que tú querrías vender el token. Yo, por ejemplo, bueno, si el token Dash llega a 480, yo lo quiero vender a 480. Entonces, en este momento estás creando una orden de venta, ¿ok? Donde puedes vender a 480 si sube o a 419 si baja. Es una, una cancela a la otra. Esto, coloco la orden y así funciona. Es sencillo. Esto, sobre todo, si quieres salir de un token a la hora de venta y tú quieres poner un precio de venta mínimo o un precio de venta máximo. ¿Ok? Básicamente quieres salir de él. Y tú tienes expectativas, obviamente, de venderle a un precio mayor. Pero si el trade va en contra tuyo, lo vendes lo más rápido posible. Ok. Vamos a hacer una one cancel the other en el caso de la compra. Este suena quizás un poquito más difícil de entender, pero bueno, vamos a entender de que lo veas. Supongamos que lo normal es cuando tú vayas a comprar es que compres a un precio menor, ¿ok? Entonces, el precio actual de Dash es 424. Y digamos que tú lo quieres comprar. Te gustaría comprarlo a, digamos, a 380. Entonces, tú vas a colocar una orden de compra a 380. Pero tú, digamos que tú quieres comprar este orden a como de lugar, porque en verdad tú crees que este Dash va a llegar a 1000. Entonces, tú vas a colocar una orden, un stop, de que si por el contrario el token llegara a subir, también te lo comprará. Por ejemplo, si el token llegara a 440, tú pones una orden a 440. Entonces, básicamente se te ejecute una orden de compra, donde tú estarías dispuesto a pagar hasta 421, ¿ok? Entonces, básicamente, y aquí le dices, colocas todos los dólares. Le doy comprar. Entonces, básicamente, se ejecuta una orden de compra, donde si el precio baja y está el precio que tú quieres, que es 380, te lo compres. Pero por el contrario, si el trade se va hacia arriba, lo puedas comprar inmediatamente si llegara al valor de 440. Entonces, esta orden, one cancels the other, lo puedes usar tanto para comprar como para vender, ¿ok? A la hora de vender, cuando quieres salir como de lugar de un token, y a la hora de comprar, cuando quieres comprar a Juan o de lugar de un token. Es decir, tú vas a colocar estos límites por encima y por debajo del valor actual. Es así como funciona. Si te gustó el video, recuerda que debes darle al pulgar arriba, ¿ok? A botón suscribirte y a la campanita de las notificaciones. Dale donde dice todas, para que apenas haga un video, lo recibas de forma inmediata. De la misma forma, si quieres ayudar a tus amigos, familias, contactos, a que aprendan más de cripto o de trading, comparte este video, compártelo para que les puedas ayudar. Gracias. 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 Gracias.